Bueno, una, la chile empezó a hablar, la chile, la chile, la chile, la chile, la chile. Pero casi todas las amigas vivían. Y los amigos, los amigos no usan mucho. Cuando yo dormí que llevaba a las dos amigas a la casa, ya les tiraba la chile por la ventana, y le hacía muchos shows. Todos esos niños que estaban mal, ya sus hijos eran malas. Si es así... Es un mundo de ventana. No sé, creo que... Ella cambió. Pero ella cambió de mi guía. Por ahí, ¿no? 36, 2, Vauxhall, Gracias. Gracias. West Street Road. South Street Road. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!